Decidí a ver el momento del pecho porque no estaba contenta con el pecho que yo tenía en ese momento y acudí a tu mi casa dulcea para que me asesoraran y que me informaran sobre la intervención y decidí hacerme, ¿no? Y ahí haré la cirugía, me hice a mi habitación, después de acomodarme, me pasan al quirófano y el cirujano me dibuja el pecho por donde va a regresar la intervención y demás y ya me pasan al quirófano. Y nada, ya pasé la noche en el hospital y al día siguiente me dieron el alta. Bueno, a medida que van pasando la semana, se va desinflamando, colocando todo más en su sitio, vas a hacer todos los masajes, se te ablandan y ya finalmente el resultado final fue genial, el que quería. Con el aumento del pecho me he mejorado en mi día a día ya que me siento mucho más segura y cómoda respecto a las vestimentas, cuando voy a la playa, los bikinis, todo te queda bien y estoy muy contenta.